Pagos y recargas Y para dar inicio a la presentación de Albeiro Rincón Esta canción que es éxito en todo el país La veterana Albeiro Rincón ¡Y a ver, amorita, viva, vale! ¡A ver, más así! ¡Hey! 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 ¡Que viva la danza unir! ¡A ver, amérense! A mí me gustan todas las mujeres Rica, pobre, gorda, fea, bien plantada Pero entre todas existe un especial Aquella dama que le llaman veterana Y es que todo hombre se derrite por tenerla Y así le enseñe las piruetas del amor Ella te enseña desde el 30 hasta el 90 Y los dibuja sin error en el colchón ¡Vamos, que suena, ¿no, suena? La veterana ahora es la mujer de moda La veterana para y para el corazón La veterana con pasión desenfrenada La veterana te hace perder la razón ¡Y la bullita! ¡A ver, amorita, amiga! ¡Hey! ¡Una bullita, bendecido! ¡Una bullita, bendecido! ¡Qué bonito! Y en el momento de placer ella es muy hábil Cuando se dice de mover bien el timón Es cuidadosa cuando frena o acelera O hecho perea sin complique su camión Y si hay un hombre que se sienta derrotado La veterana le tiene la solución Ella le cura la impotencia y lo demás La garantía si se olvida la lección La veterana ahora es la mujer de moda La veterana para y para el corazón La veterana con pasión desenfrenada La veterana te hace perder la razón ¿Dónde está la tachurí? ¿Y dónde está la gente de Cimitarra? ¡Qué bonita, eh, la manita, mío! ¡Hey! 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 Esta mujer trae enloquecido al pueblo El plato fuerte para cualquier ocasión Es muy experta para dominar el tema Siempre está lista en la faena del amor ¡Vamos, hey! La veterana ahora es la mujer de moda La veterana para y para el corazón La veterana con pasión desenfrenada La veterana te hace perder la razón ¡Muchas gracias! Nosotros los propósitos de este show de las estrellas Es mostrar a nuestro público La historia de las regiones que visitamos Por ejemplo, el municipio de Landazuri Hace parte de la provincia de Vélez Está ubicado a 280 kilómetros de la ciudad de Bucaramanga En la época de la colonia Se conoció como Sabana Alta Posteriormente, a comienzos del siglo XIX Fue conocido por algún corto tiempo Como el paraje de Belisario Geográficamente se encuentra en el costado occidental Y forma parte del pie de monte Que sirve de límite entre el valle medio del Magdalena Y la cordillera Se encuentra conformado por ocho corregimientos Y cuenta con varias fuentes hídricas Entre ellas, el río Horta El río Carare El río Guayabito Y el río Blanco Las principales actividades económicas De esta población santandereana Son la agricultura y la ganadería Que concentran un 80% de la población Económicamente activa Landazuri Grandes productores de cacao Aquí se produce el mejor cacao de Colombia Mi estimado Albeiro Don Jorge, ahora que acaba de decir Que se produce el mejor cacao de Colombia No me voy hasta tomarme un delicioso Delicioso ¡Chocolate! Un chocolate con queso ¡Qué maravilla! Con queso y almohada, don Jorge Sí, señor Bueno, Albeiro Pues vamos a continuar con estas canciones Que usted ha preparado en esta oportunidad Para cantarles a nuestros amigos De Landazuri Y de la provincia de Vélez Que esta tarde nos acompañan Aquí, en este lugar Que hemos habilitado Para la grabación De nuestro programa de televisión ¿Con qué tema continuamos? Don Jorge, vamos a traer una canción Que gracias a Dios Vine hace como un año A hacer promoción Por Cimitarra Por Landazuri Y sé que gusta mucho acá Se llama Detrás de la puerta Detrás de la puerta Señoras y señores Albeiro Rincón Hoy en el show De las estrellas Y a ver La marita arriba ¡Hey! ¿Dónde está la mamacita? ¿Y dónde están los hombres? A ver La marita arriba ¡Hey! ¡Hey! Todo parece tan normal Quien lo dijera La gente que no lo va a pasar Dirá cuál problema Cuando no hay nada que decir De plano ni a sombras Ni qué discutir Si vamos de contra Todo parece tan normal Y delante de la gente La que nos mira pasar Por la calle sonriente ¡Viva la casa! Pero detrás de la puerta La verdad es otra Te vuelve distinta Te hablo y te enoja Y entrando en la casa Rompemos el trato Me esconden las tazas Me tiran los platos Y estando en la cama Aún está no despierta Me vuelve la espalda No te das ni la vuelta Detrás de la puerta Y a nadie es igual Y a nadie es igual No parece tan normal No parece tan normal Y delante de la gente Y a nadie nos mira pasar Por la calle sonriente Pero detrás de la puerta Pero detrás de la puerta No te das ni la vuelta No te das ni la vuelta Detrás de la puerta Y a nadie es igual ¡Gracias! Llegó lo nuevo Jorge Barón Televisión está presentando El Show de las Estrellas Bueno, mi estimado Albeiro Ha traído usted en esta oportunidad Un estreno para la Andá Suri, ¿verdad? Don Jorge, primero que todo Quiero darle gracias a Dios Segundo a Don Jorge Barón Televisión Nunca me cansaré de decir Que siempre que estreno Una canción aquí Me va muy bien Y es la primera vez Que voy a estrenar una canción En el departamento De Santander Bueno, ¿cómo se llama el tema? Mi estimado Albeiro Don Jorge, esta es una canción Para esas parejas Cuando lo dejan a uno Y pronto la que se va a decir ¡Ay, lo tengo sufriendo! No, la canción se llama ¡No me dolió! Muy bien ¿Y hay patadita para ese tema? Don Jorge, si no hay patadita No hay éxito Entonces vamos con la patadita De la buena suerte Que lo reciba Felipe Uno de sus hijos Muy bien, voltease un poquito Mi estimado Albeiro Y póngale fe como siempre Conteo regresivo Para la patadita de Albeiro Rincón Cuatro ¡Tres, dos, dos, tres! Ahí va La patadita de la buena suerte Para Albeiro Rincón Albeiro Hombre, es con mucho cariño y respeto Y ojalá esta canción Repita el éxito De sus anteriores producciones Don Jorge, yo sé que con la ayuda de Dios La ayuda de Don Jorge Varón Y la ayuda de Landazur y Cimitarra Santander Va a ser todo un éxito ¡No me dolió! ¡Claro que sí! ¡No me dolió! Albeiro Rincón Tema nuevecito ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos, a ver, a ver, a ver! ¡Hey, hey, hey! ¿Dónde están las mujeres? ¡Gracias, Santander! ¡No me dolió! No me hizo ni cosquillas Este adiós No me afectó Al final yo creo que me hiciste un gran favor No me dolió Hasta el momento aún me late el corazón No se traumó Yo que pensé que moriría sin tu amor No me extrañó No era una relación estable entre los dos Fue tu traición la mejor solución para esta situación No me dolió que me dijeras que no sentía nada por mí Porque tal vez fue más poquito lo que yo sentía por ti No me dolió tu despedida Nunca dejé de respirar Creo que te fuiste justo a tiempo No te voy a necesitar No me dolió que me engañaras No me hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba Hoy te lo digo sin rencor No me dolió Creíste que moriría por ti No me dolió ¡Ojalá! ¡Viva, viva, 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 viva! ¿Dónde están las mujeres santandereanas? No me dolió No me dolió Hasta el momento aún me late el corazón No se traumó Yo que pensé que moriría sin tu amor No me extrañó No era una relación estable entre los dos Fue tu traición la mejor solución para esta situación No me dolió que me dijeras que no sentías nada por mí Porque tal vez fue más poquito lo que yo sentía por ti No me dolió tu despedida Nunca dejé de respirar Creo que te fuiste justo a tiempo No te voy a necesitar No me dolió que me engañaras No me hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba Hoy te lo digo sin rencor No me dolió ¡Ave, las mujeres! Las canciones de Albeiro Rincón se escuchan también internacionalmente Nos cuentan que en Venezuela hay un par de temas que están sonando en la radio En el Ecuador, pues desde hace rato también, ¿cierto, Albeiro? Sí, don Jorge, gracias a Dios en Venezuela gusta mucho la canción Así no se puede, puñalada al corazón, la veterana Y en el Ecuador gusta mucho una canción que don Jorge Barón la volvió famosa La chancera La chancera, claro De Ricardo Rondón Claro, y un gran amigo Ricardo Rondón También a propósito un saludo para él Y un saludo para toda la gente que nos ve detrás de la pantalla chica Bueno, ¿qué canción trae seguida para dejar a consideración aquí de nuestros amigos de Landazuri? Bueno, don Jorge, voy a traer una canción que compuso un gran amigo Juan Gabriel González más conocido como El Charrito Negro Esa canción que dice Señora Prohibida Sí, señor Vamos entonces con este tema de El Charrito Negro en la voz de Albeiro Rincón Señora Prohibida Adelante Señora, quiero confesarle una cosita Yo sé que es dura y muy difícil para mí Más porque tú eres la señora de mi amigo Pero me duele cuando yo la veo sufrir Eres hermosa y no mereces el maltrato Y que te sigan cachoneando con cualquiera Que me perdone a mi amigo si le falto Pero yo quiero que tú seas mi compañera Aunque no tenga riquezas con el otro Ni te dejo ya ni vestidos terciopelo Tú que prefieres que te traten como hembra O que te tengan pisoteada por el suelo Tú que prefieres que te traten como hembra O que te tengan pisoteada por el suelo A ver, las mujeres A ver, la bullita tiene derecho La bullita de ese lado Y la bullita es que va ganando A ver, ven, Ría Sí, sí Esos ojitos que han brillado muchas veces Por tu marido los he visto marchitados Yo sé que tú eres mujer comprometida Pero yo muero por tenerte a mi lado Eres hermosa y no mereces el maltrato Y que te sigan cachoneando con cualquiera Que me perdone a mi amigo si le falto Pero yo quiero que tú seas mi compañera Aunque no tenga riquezas con el otro Ni te dejo ya ni vestidos terciopelo Tú que prefieres que te traten como hembra O que te tengan pisoteada por el suelo Tú que prefieres que te traten como hembra O que te tengan pisoteada por el suelo ¡Helena, Lina, Lina! ¡Helena, Lina! ¡Helena, Lina! además a mí también me dieron una apuñalada al corazón y me bajé 14 kilos de verdad claro fue muy fuerte esa apuñalada de amor de amor mire ya me acabé don jorge ya me puse viejito pero aquí en la andación y me va a llevar una mamacita si no es de la andación es de cimitarra señoras y señores albeiro rincón apuñalada al corazón tanto amor convertirse en tanto como pueden mil caricias convertirse en un adiós si no fuiste para mí lo más bello de mi vida y hoy no puedo aceptar que no soy nada para ti las noches son tan largas y mi cama está tan fría como pudo tanto amor convertirse en agonía la apuñalada al corazón que de tus manos recibí está acabando con mi amor con mis ganas de vivir la apuñalada al corazón está acabando con mi ser y aún así yo no te dejo de querer yo quiero pedir un aplauso nuevamente de cariño y aún así yo no te dejo con mi amor 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 la apuñalada al corazón que de tus manos recibí está acabando con mi amor con mis ganas de vivir linda apuñalada al corazón la apuñalada al corazón está acabando con mi ser y aún así yo no te dejo de querer y estimado albeiro para despedirnos de esta gente querida del municipio de la tazuri quiero que me acompañe con el giro de la buena suerte dimones esta vez lo hacemos por la derecha a la cuenta de tres un, dos, tres, el giro de la buena suerte dimones, dimones nos contagia la felicidad de recibir un giro dimones, giros, pagos y recargas y como siempre celebramos su presencia en la tarima del show de las estrellas don Jorge nuevamente de corazón de verdad muchas gracias por apoyar albeiro rincón y no solo albeiro rincón porque usted apoya a muchos artistas de mi país llamado Colombia si no fuera por usted nosotros los artistas de verdad que no nos daríamos a conocer con gente linda como la escimitarra Landazuri y Puerto Araujo bueno albeiro y ya para cerrar con su presentación esta tarde aquí en Landazuri una canción que se llama así no se puede albeiro rincón yo trabajando y tú molestando y así no se puede te traigo rosas, te pones celosa y así no se puede, y así no se puede, y así no se puede vivir despreciado y cumpliendo la vida si me tomo un trago si me tomo un trago me tratas de vago si me tomo un trago me tratas de vago si me tomo un trago me tratas de vago si llama un amigo y así no se puede vivir despreciado y cumpliendo deberes y así no se puede, y así no se puede quién diablos comprende a las lindas mujeres ¿Dónde está la gente de Landazuri? ¡La gente de Cimitarra! ¡Y la gente de Puerto Araujo! De tus caprichos hoy me siento esclavo, perdido y cobarde soy buen jinete pero esta potranca me salió indomable y así no se puede, y así no se puede si duermo un poquito me pegas un grito si escucho canciones me das mil sermones si salgo a la esquina que es por la vecina si te compro ropa me tratas de loca y así no se puede y así no se puede vivir despreciado y cumpliendo deberes y así no se puede y así no se puede quién diablos comprende a las lindas mujeres y así no se puede que así no se puede vivir despreciado y cumpliendo deberes y así no se puede y así no se puede quién diablos comprende a las lindas mujeres y así no se puede vivir despreciado y cumpliendo deberes y así no se puede Y así no se puede Muchas gracias Santander